El taller protegido, como todos saben, es un espacio para las personas adultas, jóvenes y adultos con discapacidad leve y moderada. Y bueno, tenemos las actividades de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Los talleres que se dictan acá son de cerámica, costura, bolsas, jardinería y huerta y cocina. Cocina y serigrafía. Esos son los talleres y hay talleres también de artes, de danzas. Bueno, y los martes y viernes hacemos una feria americana. La feria americana surgió a raíz de las necesidades que tenemos para pagar, porque esta es una organización no gubernamental. Entonces necesitamos pagar impuestos y todos los gastos del taller. Y surgió a raíz de eso, de la necesidad. Donde un grupo de la comisión directiva dijeron, bueno, tenemos que hacer algo y bueno, empezamos a juntar. Y por suerte toda la comunidad participa, colabora, saben cuál es el trabajo que hacemos, saben que si ellos donan nosotros lo vamos a vender. Eso está bien claro. Por eso también nos traen elementos en buen estado, ropa en buen estado. Y hacemos la feria los martes y jueves de 15 a 17 horas y bueno, y se vende todo lo que aporta la comunidad. No solamente eso, sino bueno, de lunes a viernes también, durante todo el tiempo del taller, también se venden los productos que realizan las personas con discapacidad que concurren al taller. A nosotros es fundamental porque es el único lugar que está disponible para las personas con discapacidad que tienen bajo recurso. Porque acá no se cobra simplemente una cuota que para los socios activos, que son los familiares, que es de 400 pesos en este momento. Es lo único y después ya no es necesario ningún otro requisito. Es fundamental porque hay personas que no tienen dónde ir, terminan las escuelas, el edelique, las escuelas especiales y no tienen dónde ir. Entonces este es el lugar de contención para ellos.